todos los beneficios que tiene la bicicleta, desde no emitir, por ejemplo, no emitir gases, estar bien, si estás estresado, salir andando en bici, te liberas un montón, también, bueno, tuve la suerte de yo trabajar en el Consejo Liberante hace unos años, en el 2011, estuve junto a un concejal joven en ese momento, Juan Pablo Presoli, estuve trabajando con él como asesor, y también tuve la oportunidad de ser protagonista y creador de lo que fue el primer proyecto de bicicendas de Neuquén, en ese momento el intendente era Pechi Quiroga, y por suerte nos pudimos reunir con él, y a pesar de ser oposición en ese momento, porque nosotros éramos de otro partido, el Pechi agarró nuestro proyecto y lo inició, todo lo que es bicicendas, y hoy Mariano le dio otro nivel, es increíble, es una de las ciudades que Neuquén está creciendo con más bicicendas en el país, así que bueno, tenemos la suerte de vivir acá, y los que no vienen acá, cuando vengan a visitarnos, también de disfrutar de todo lo que es las bicicendas y el paseo costero, que es algo que quedó increíble. Bueno, esta es mi presentación, ahora si les parece ya arrancamos con el PowerPoint, donde de ahí les voy a empezar a explicar un poco de lo que es la bicicleta, y después de un ratito, si quieren, ustedes van mandando algunas preguntas, cuando se cumpla más o menos los 20, 30 minutos que termino el PowerPoint, si quieren ya respondo algunas, y después me voy afuera, al patio donde tengo preparado, ahí preparé un tallercito improvisado, con algunas mínimas herramientas, para poder ya explicar algunas cosas prácticas, ¿sí? Mañana vamos a tratar de hacer la misma modalidad, un poquito de lo que es teórico, y un poquito de práctica, por ahí un poco más avanzado, ya van a ver, después les voy a explicar, ya algunas cosas de bicicleta, un poquito más avanzadas, que a pesar de estar ustedes en su casa, también las pueden realizar, ¿sí? Así que bueno, ahí voy a compartir ya en pantalla el PowerPoint, así ya arrancamos, y se los voy a ir comentando. A ver, ahí arranca, ¿se ve bien? Bueno, perfecto. Bueno, este es, acá arrancaría el PowerPoint, este es mi nombre, Maximiliano Monsámez, como ya le dije, pero toda mi familia ciclista, por parte de mi madre y mi abuelo, es Egers. O sea, yo soy Monsámez Egers, por eso la bicicleta también es el nombre Egers, porque mi abuelo fue el primero que la abrió. Bueno, para arrancar un poquito, es primero explicar un poco de cómo fue el proceso de la invención de la bici, ¿no? Miren que arranca 1818, con un alemán, que hizo este artefacto parecido a una bici, que después luego se fue modificando, ahí ven más o menos cómo fueron las modificaciones y los años, más o menos, hasta llegar a lo que es, hoy no es 70, pero fíjense que arrancó, de una bici que se impulsaba solamente con los pies, a después ya tener un mecanismo, ¿sí? De algunos, los primeros mecanismos estaban sobre la misma rueda, o sea que no llevaba cadena la bicicleta, solamente se impulsaba desde la masa, como se puede ver en la de 1930, 1960, y la de 1890, ¿sí? Se pueden impulsar solamente desde la masa. Luego, si ven desde 1885, 1960 y 1970, ya se le agregó la transmisión, que se le llama a la bicicleta. La transmisión de la bicicleta, bueno, significa que ya lleva una cadena, un piñón, y que ya se impulsa mediante las palancas, ¿sí? Que es donde agarra la cadena, el plato, y sobre la rueda trasera, ¿sí? Antes era sobre solamente la rueda delantera incluida en la masa. Vamos a la segunda, bueno, acá lo que le comentaba un poquito, este es mi abuelo, Julio Egers, que además de ser bicicletero, y fundador de la bicicletería Egers, a la cual hoy yo estoy trabajando junto a mis padres en ella, en 1978, él también era corredor, era ciclista, bueno, ganó varias vueltas del valle, que se corrían en Allen, fue muy conocido en todo el ambiente ciclístico acá en la zona. Él compitió hasta los 80 años, falleció hace 3 años, pero bueno, fue un ciclista muy reconocido, y compitió hasta los 80, lo teníamos que andar siguiendo a veces, porque tenía 83, 84 y salía a entrenar solo, así que bueno, ahí ya los nietos empezamos a salir con él, porque bueno, él quería salir y había que acompañarlo, y estaba viejito, pero no, con su genio él seguía siempre entrenando. Es más, en esa foto que se ve, seguramente tiene aproximadamente ahí entre los 70 y 80 años, ahí ya estaba grande, en la foto que puse de mi abuelo Fulco. Bueno, pasamos a la otra, beneficios de la bici, o lo que les comentaba al principio, hay varios que además de lo que, como dice ahí, combate la obesidad, también ponen una sonrisa en tus rostros, haces muchos amigos, sentís que volás, es mucho más fácil y rápido que caminar, reduce el riesgo de infarto, no consume ningún combustible, por lo menos por ahora, después salieron las motovicis, las eléctricas, que ya es una modificación, pero se va de lo que es la bicicleta clásica. Bueno, acá ya les preparé, más o menos, para que vean lo que es un kit de herramientas, que creo que todos tienen en la casa. Por ejemplo, lo que es llave francesa, pinza, palancas para destalonar, significa es para sacar las cubiertas. Ahora igual las vamos a ver. Llave Allen, puse las medidas que se utilizan en casi toda la bicicleta. Lo que es medida 4, medida 5 y medida 6, es la utilización para toda la bici. Después, lo que seguramente por ahí van a tener que agregarle a lo que tienen en la casa, es, bueno, justo esto, parche y solución, para ir para tener a mano, para parchar la bici cuando se pincha, un inflador, por ahí es bastante necesario para tener en casa, porque te saca de apuros, cuando hay que arreglarla, y también te saca de apuros por ahí si vas andando, yo por ejemplo el mío, lo tengo todo el tiempo en la mochila, y voy con él a todos lados. Después, bueno, grasos, lubricantes, ahora lo vamos a ver, que se puede utilizar, hay varias partes para hacer, y bueno, por ahí ir a comprar, siempre yo recomiendo tener una cámara de más, siempre de respuesto, según el rodado de la bici. Y bueno, y los destornilladores, que ya los vamos a ver. Por ahí hay gente que por ahí no conoce las herramientas, entonces yo hice el listado, y acá más o menos la fui enumerando, bueno, esta es una llave francesa, algunos le dicen también llave inglesa, ¿qué pasa? Con esto podés, según la rosquita que tiene, podés poner para cualquier tornillo la bici, para ajustar o desajustar en toda la bici. Después lo que es pinzas o pico de loro, también, bueno, ahí están casi todas las pinzas que se puede utilizar, y la más grande es la pico de loro, la amarilla. Después lo que le comentaba, estas son las palanquitas que son para sacar las cubiertas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no tenés palanquitas, o no querés comprarlas, bueno, vamos con una cuchara, con la parte de atrás, incluso yo ahora cuando salga afuera, ya tengo dos cucharas preparadas, y voy a sacar una cubierta con cucharas, así que es posible, se puede utilizar tranquilamente, como herramienta, ¿sí? Por ahí que se nos va a enojar la mamá, o la abuela, o el papá, tal vez, porque utilizamos la vajilla de la casa, pero se puede utilizar tranquilamente, con cuidado, y no se rompe. Bueno, llaves salen, para los que no conocen por ahí, de llaves y estaciones las llaves salen, ahí hay varias medidas, pero como les comentaba, las más utilizadas en bicicleta, es la medida 4, medida 5, y medida 6, ¿sí? Son 4 milímetros, 5 milímetros, y 6 milímetros. Con esas 3 llaves salen, casi ajustás y desajustás, todo lo que viene de tornillo Allen, en la bicicleta, ¿sí? Bueno, Parchi Solución, ¿sí? Que lo pueden conseguir en cualquier bicicletería amiga, cercana, ¿sí? Es lo más básico, en cualquier bicicletería, incluso en algunos kioscos o ferreterías, también se consigue, así que, es algo bastante fácil. Después, para Parchi Solución, también yo puse lija, que significa lija, o alguna sierrita con filo, que es para limpiar la cámara, antes de aplicar la solución, y luego el parche, ¿sí? Igualmente, después lo vamos a hacer en práctica, se aplica la solución, hay que dejarla secar, dos minutitos, y luego, aplicar el parche, tiene que secar bien la solución. Bueno, este es un inflador básico, ¿sí? Y lo que tiene, que ahora, las cámaras, se han venido, varias de las bicis nuevas, traen distintos tipos de válvulas, ¿sí? Hay tres tipos de válvulas distintas, en la bicicleta, ¿sí? La válvula presta, que es la primera, la más finita, después está la más clásica válvula de auto, y por ahí, intermedia, o más antigua, la válvula de gomil, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los infladores, para poder utilizarlo, o en una, o en otra válvula, a veces, hay que cambiar, el, la cabeza del inflador, ¿sí? Acá, se las dejé explicada, el inflador, viene la base del inflador, una rosquita, que cuando desenroscas, se, se ponen, esas tres, bueno, esta, ¿viste? se pone, esta que es una base de plástico, esta es una base de goma, de esta manera, está para válvula de auto, y de esta manera, girando la de plástico, y girando la de goma, queda para válvula presta, o gomil, ¿sí? Presta o gomil, de esta manera, para desarmar y armar. Hoy, en día, la mayoría de los infladores, traen, para desarmar, y poder cambiar, el tipo de válvula, para inflar, ¿sí? Vamos a la próxima, bueno, destornilladores, paleta o philip, con esos dos, tienen también, para poder, ajustar, o aflojar, o desarmar, o armar, cualquier parte, que tenga, también la bicicleta. Bueno, acá ya, nos introducimos, en la bicicleta, en mecánica, tipos de bicis, rodados, ahí les voy a ir explicando, vamos con los tipos de bicicleta, hay varios tipos de bicicleta, para utilizar, ¿sí? Acá se las voy a ir mostrando, por ejemplo, la primera, o la que, por ejemplo, competía mi abuelo, era una bicicleta de ruta, ¿sí? Que es un rodado 28, es un rodado bastante finito, bueno, justo acá, las fotos son todas de perfil, pero de frente, es un rodado, que la rueda, es muy angostita, ¿sí? es ideal, para lo que es asfalto, ¿sí? Por ahí, en lo que es ripio, o tierra, o montaña, no se puede utilizar, ¿por qué? Porque se rompe la cámara, bastante más rápido, o se pincha, porque es una bici, preparada, para ruta. Después tenemos, al lado, la BMX, que casi siempre, es rodado 20, ¿sí? Lo que es bicicleta BMX, se utiliza mucho, para competir, en lo que es, por ahí, ripio, montañas, o esas pistas preparadas, con saltos, o también, para hacer piruetas, que se llama freestyle, ¿sí? O freestyle, que significa, para hacer piruetas, ¿vieron? Esos que por ahí, se paran atrás, en el eje, o por ahí giran el volante, o andan para atrás, o andan sentados, en el manubrio, bueno, estas bicicletas, se utilizan para eso. Después tenemos, de paseo, o playera, que son las más típicas, que vas sentado, bastante más erguido, con la espalda más recta, son bicis que, que sirven más para un disfrute, para un paseo, que por ahí, algunas tienen cambio, otras no, algunas traen freno, acá en la manija, o algunas traen freno contra pedal, ¿sí? Bueno, esta es una bici más de disfrute. Después, al lado, tenemos la plegable, hoy es una bici, bastante popular, en el día, en el día a día de hoy, ¿sí? Más en la actualidad, yo por ahí, viví unos años en Buenos Aires, y allá, por ahí, se ve mucho más la utilización, porque es una bici que la plegás, y la podés por ahí subir al tren, o subir al subte, y moverte, en lugares que por ahí, te manejas, en algunos lugares, que tenés que trasladarte mucho, te trasladás en tren, o en subte, y la bajás, y te armás la bici, te vas al labor de laburo, o a donde tengas que ir. Acá en Neuquén, ya he visto que se, por ejemplo, otro día, fue un amigo de la bicicletería, que es médico, y que él trabaja en Zipoletti, con todos estos problemas, que por ahí se corta el puente, o que hay mucha congestión en el puente, ¿qué hace? Se lleva la bici plegás en el baúl, estaciona el auto a este lado, del puente, se sube la bici, cruza a otro lado, se va a laburar, después vuelve, la vuelve a cargar, y se vuelve. Es una bici que en Neuquén, para todas estas cosas, puede servir mucho. Después tenemos acá abajo, la Fixie, que por ahí no tuvo mucho éxito, acá en la ciudad de Neuquén, porque, ¿qué pasa con la Fixie? Es una bici que también tiene un rodado fino, tiene un rodado igual que la primera, que en la competición de ruta, pero no tiene cambios. Al no tener cambios, nosotros tenemos una ciudad, que tiene por ahí mucha pendiente, entonces, al no tener cambios, por ahí se dificulta a veces, utilizar esta bici. También en Buenos Aires, por ejemplo, en Cava, o en la ciudad de Buenos Aires, es una bici muy utilizada, porque la verdad que es una ciudad, que no tiene tanta pendiente. Y bueno, y vamos con la última, que es la MTB, que por ahí es la que más se ve, el día de hoy. MTB, o todoterreno, se le suele llamar, bueno, ya es mountain bike, es una bici, ya bastante más preparada, para todo tipo de terreno, ¿sí? viene la mayoría de las veces con amortiguación, hoy ya viene con freno a disco, ese freno a disco puede ser hidráulico, puede ser mecánico, viene con muchos cambios, viene con pocos cambios, viene de distintos materiales, de aluminio, de acero, de fibra de carbono, de titanio, todo esto, según los materiales, también cambia en lo que es los precios de estas bicis. Por ahí hoy es la bici más popular, en el mundo, lo que es la MTB, porque es una bici muy utilizada, bueno, para todo tipo de terreno, ¿sí? Bueno, acá le armé una tablita de medidas, y de lo que son los rodados, ¿sí? Por ejemplo, para los nenitos, cuando recién arrancan, cuando dejan el triciclo, se usa la bicicleta rodado 12, que viene bien, es la más chiquitita, suele venir a veces con ruedas de plástico, o con ruedas metálicas, y casi todas, esta lo que es rodado 12, rodado 14, rodado 16, casi todos esos tres rodados, son cuando empiezan los niños a aprender a andar en bici, y casi siempre vienen con unas rueditas a los costados, estabilizadoras, para que, bueno, justamente, primero agarren confianza con estabilizadoras, con ruedas, y a medida que van aprendiendo, por ahí se van levantando un poquito más, hasta que después, directamente, se sacan, para que los nenes ya, ya empiecen a andar normal. Y ya después, lo que es rodado 20, 24 y 26, ya ven que ya son, entre 5, 8, 8 y 11, y 11 años y más, bueno, ahí ya los nenes saben andar, y justamente, ahí también, a partir de rodado 20, 24 y 26, es porque hay más tipos de bicicletas, a veces ya a partir de rodado 20, ya tienen cambios también, o también son de paseos, vienen con canastitos, vienen con un montón de accesorios más. Y después armé, para el rodado 29, que hoy es el boom, o es la bici, que se puede decir como que está de moda, ¿sí? Bueno, armé también, porque la bici 29, lo que tiene, es que viene por medidas, ¿sí? Viene por medidas. Entonces, hasta una persona, aunque sea muy baja, o de talla baja, por ejemplo, un metro 60, incluso un metro 50, puede, funcionar muy bien, y andar muy bien, en una bici rodado 29. Acá le dejé la tablita de medidas, si se fijan, ustedes, estas son las medidas que vienen hoy, o tal vez, a veces dice cuadro 14, 16, o XS, desde ahí arranca, es la más pequeña, si se fijan, acá más o menos, arriba tienen las medidas, ¿sí? Más o menos de las personas, incluso una XS, una persona de un metro 50, puede andar perfectamente, en un rodado 29, con estas medidas. Bueno, después como ven, según la medida, se va adaptando un poco, a lo que es tamaño, o pulgadas, ¿sí? Cualquiera de estas dos, es para, para lo que es, cuando vayan a comprar una bici, si ustedes, o sea, tienen la medida de ustedes, más o menos, tienen que saber, que, bueno, tienen que, más o menos, adaptarse al tamaño de la bici, ¿por qué? Porque si no, la, no la disfrutás a la bicicleta, ¿qué pasa? O te queda muy alta, las piernas te cuesta pedalear, o te queda muy larga, vas como muy acostado en la bicicleta, por eso mismo, bueno, cuando hicieron el Road 29, sacaron todos estos talles, para que cada persona se adapte bien a cada bicicleta, y la bici se pueda utilizar en óptimas condiciones, y no te, no te genere ningún dolor, ni ningún malestar, y lo puedas utilizar bien. Bueno, acá, ya empezamos, con, las partes de las bicicletas, ¿sí? Lo más, el, el, ¿cómo te puedo decir? El esqueleto de la bici, por decirlo así, comparándolo con el cuerpo humano, es el cuadro, ¿sí? El cuadro significa que es esto, ¿sí? El cuadro de la bici, que es donde después se monta, todos los accesorios para que funcione. Bueno, después otra parte principal de la bici, obviamente son las ruedas, ¿sí? Las dos ruedas, luego tenemos, lo que es la horquilla, ¿sí? Esta es la horquilla, que puede ser común, o con amortiguación, ¿sí? En las ruedas, me olvidé decirle, cada rueda está, uy, perdonen que me fui, ahí está, las ruedas, las ruedas están compuestas, por una llanta, ¿sí? O aro, que se llama, que es el borde que se ve acá negro, que esas también, puede ser común, puede ser de acero, puede ser de aluminio, puede ser de carbono, puede ser de titanio, de muchos modelos. Según el rodado, ¿sí? Después están compuestas cada rueda, por la masa, que es la que agarra donde va el eje, y ahí se agarra, o a la horquilla, en lo que es rueda delantera, o al cuadro, en lo que es rueda de atrás. Y después, la componen la cámara, que va adentro de la cubierta, ¿sí? Está la cubierta, que vienen también varios modelos, vienen varias medidas de ancho, también de la cubierta, y la cámara, ¿sí? Donde la cámara, recuerden que dijimos, que tienen distintos tipos, hoy hay distintos tipos de válvula, hay tres tipos de válvula, que se utilizan. Después ya está la parte más de accesorios arriba, ¿sí? Que también nos deja ser importante, porque es para, justamente para maniobrar la bici, lo que es el stain, o potencia, que se le llama, el manillar, que vendría a ser el manubrio, y los puños. Dentro del manubrio, también se encuentran, todos los que son los comandos, de una bicicleta. En los comandos, tenemos la manija de frenos, ¿sí? Hay distintos tipos de frenos, ¿sí? Tenemos el antiguo freno a varilla, que se utilizaba en las bicicletas, muy antiguas, tal vez, si algunos recuerdan, sus abuelos, o tal vez le han comentado, si hay por ahí chicos más chicos también, que habían bicis, que eran las que cargaban las bolsas de cemento atrás, en el porta equipaje, eran bicis muy, muy fuertes, que se usaba mucho en lo que es el obrero, o lo que es la gente que laburaba con peso, con cosas, utilizaba mucho esa bicicleta. Después también están, en este mismo, en el manubrio, también se encuentran lo que es los manillares, o shifter, de cambios, ¿sí? Las bicis que tienen cambios, también están ahí, sobre mano derecha, está el manillar de cambios, que maneja la parte de los piñones, ¿sí? Para cambiar los piñones de la rueda trasera, y sobre la mano izquierda, se encuentra el manillar que maneja los platos, ¿sí? Cada uno, o sea, los platos y los piñones, por ejemplo, los platos, tienen acá un descarrilador, que se llama, ¿sí? O desviador, que es para cambiar los platos, que se activan con la manija izquierda. Y después atrás, para cambiar los piñones, está lo que es el cambio trasero, ¿sí? O pata de cambio, que se le suele llamar, que es para cambiar los piñones, ¿sí? Después, en la próxima clase, cuando veamos, la clase de mañana, cuando veamos ya, cómo funcionan los cambios, hay algunas relaciones, que se explican mejor, o que funciona mejor la bici, no se puede usar, por ejemplo, hoy doy un ejemplo, el plato más grande, con el piñón más grande, porque la cadena pasa a trabajar de mala manera, trabaja cruzada, y se puede romper la bicicleta, pero eso lo vamos a ver mañana con más detalle. Y después, los que le comentaba, bueno, los tipos de frenos, por ejemplo, esta bici que se ve acá, tiene freno a disco, ¿sí? Es una, la bici que puse, es una de las bicis, por ahí, de última generación, una Rodado 29, con frenos hidráulicos, bueno, yo me doy cuenta que son hidráulicos, porque acá se llega a ver, la bomba hidráulica en el freno, por ahí, también viene lo que es mecánico, ¿qué significa mecánico e hidráulico? La diferencia, es que el mecánico, el freno mecánico, funciona con cable, ¿sí? Con un cable, una funda, y bueno, el funcionamiento es normal mecánico. El hidráulico, ya lleva otro tipo de tecnología, más parecida a la de la moto, o los autos, donde va con una manguera, que trabaja con un líquido hidráulico, por adentro de la manguera, y este líquido hidráulico, tiene que estar bien purgado, tiene que estar, lleva otro tipo de mantenimiento, pero la calidad, y la capacidad de freno, es mucho mayor, es bastante mejor, ¿sí? Que es. Y luego ya tenemos, los accesorios, más detalles, de algunos accesorios, por ejemplo, el sillín, o caño de asiento, ¿sí? También puede ser portasilla, que se llama, por ejemplo, esta tiene un portasilla, no tiene un caño común, es uno que tiene todo el sistema para agarrar el asiento, en el caño. Y después está el caño común, donde todo el sistema, para agarrarse del caño, está en el asiento, ¿sí? Y bueno, después el asiento, que también asientos, hay muchos tipos, y lo que yo le comentaba, porque por ahí me van a comprar asientos, y lo que les pasa, es que me dicen, que por ahí algunos son más duros, menos duros, o a algunos les duele más la cola, cuando andan, y otros no. Bueno, un asiento, se va adaptando a cada uno, para que no te duela, cuando andás en bicicleta, es el uso diario, o el uso periódico de bicicleta. ¿Qué pasa cuando dejas de andar en bici, tres meses, seis meses, cuando volvés a usar, por más que tengas, el mejor asiento del mundo, te va a doler, la musculación, ¿sí? Te va a doler, todo lo que es las piernas, te va a doler, la parte de la cola, ¿sí? Los cuadras, te va a doler, ¿por qué? Por la inactividad, ¿sí? Entonces, a veces le ponen un asiento ancho, un asiento angosto. El asiento se adapta a cada uno, cada uno lo busca, y busca uno que sea cómodo, para cada uno, y también que concuerde con la bici, ¿sí? Una bicicleta playera, que vas más erguido, más sentado, obviamente, por ahí sí un asiento ancho. Pero ya una bici mountain bike, o de competición, tiene que ser un asiento un poco más angosto, justamente para que tengas un mejor rendimiento de pedaleo también. ¿Sí? Bueno, ahora, me voy ya a cortar acá un cachito, esto es lo que vemos hoy de todo lo que es práctico, y ahora me voy al patio, y les ya hacemos la la práctica en el patio, ¿sí? Dale, Maxi, perfecto. Ahí vi unas preguntas en el chat, me parece. si les parece, antes de por ahí de la práctica del patio, si quieren, respondo algunas preguntas ahora, así ya vamos evacuando algo, y cuando finalizo, respondo algunas más. Dale, Maxi, ahí dice, ¿qué presión para las cubiertas es la más óptima? Bueno, es según, ¿qué tipo de bicicleta? Uy, tengo una visitante. Perdón. Muy bien, muy bien. Bueno, lo mejor de lo que es la presión de las cubiertas, si se fijan en cada cubierta que compran, dice, al costado, en chiquitito, si le buscan, dice, el rodado, y también dice cuál es la presión óptima para esa cubierta que compren, ¿sí? Igualmente, lo que es rodado 29 y rodado 28 de competición, llevan una presión bastante más alta, por ejemplo, una de carrera de competición rodado 28, las de ruta, llevan entre 90 y 100 libras, es un montón, tiene que ir, es una cubierta que lleva mucha presión, y lo que es 29 o 26, ya por ahí llevan entre 60 y 70 libras, ¿sí? Perfecto, Maxi, después preguntaron, de la presión, y había otra acá abajo, hola, ¿cómo sería el mantenimiento básico de la transmisión de los cambios? Bueno, eso lo vamos a ver mañana, ¿no, Maxi? No, mañana, bien, más detallado, por ahí, igualmente lo comento ahora así rápido, lo mejor para mantener lo que es cadena, piñón y plato, bien, es, primero, lo más básico para limpiar, usar o gasoil, o nafta, con un pincel, primero para limpiar, y después para lubricar, puede ser, o un aceite muy, muy fino, la cadena, mientras esté, lleva un mínimo de lubricación, la bici no lleva, lo que es cadena de transmisión, no lleva una lubricación muy espesa, tiene que ser algo muy liviano, puede ser el aceite de lo que es para las motosierras, para la cadena de motosierras, que es un aceite muy, muy, muy infinito, o si no, un poquito de grasa de litio, sí que después de limpiar con el pincel, con nafta, se puede pasar el mismo pincel por un poquito de grasa de litio, o de magnesio, que es una grasa que es roja o verde, que se compra en cualquier lubricentro, o estación de servicio, y se le pasa por la parte interna de la cadena, pero igual mañana lo vamos a repetir, y lo vamos a mostrar detallado. Perfecto Max, otra que dice, ¿cómo hay que hacer para cambiar una caja de bici? Bueno, eso, en un mantenimiento domiciliario, es más difícil, eso ya lleva, para el año que viene, no, mi recomendación es, o llevarla a una bicicletería, porque en realidad, ahí ya tenés que contar con otras herramientas, por ejemplo, un extractor, ¿sí? de palancas, que ya es una herramienta específica de bicicletero, que igual la podés comprar, pero es otro tipo de herramienta, o, también, lo que es para sacar la caja sellada, o caja común, también necesitas otro tipo de herramienta, por ahí eso ya una bicicletería, igual, tenemos por ahí programado para el año que viene, otro tipo de curso, ya más para técnico bicicletero, esperemos que, si va, todo avanza, tal vez lo podamos dar, que eso ya va a llevar un poco más de tiempo, porque ya se ven cosas más específicas. Vale, buenísimo, sí, para el año que viene, seguramente sí lo hagamos, así que, después, Sil, te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tiene la caja de bici? La caja de bici es según el uso, es como todo, si la usás diariamente, por ejemplo, si la usás todos los días para ir al laburo, y le tenés que hacer un mantenimiento de caja, o engrasar caja, si es una caja común, cada seis meses, lo más probable, ¿sí? Entre tres y seis meses. Si es una caja sellada, que hoy todas las bicis nuevas, o bicis 29, o de alta gama, vienen con rulemanes, tal vez, cada un año, o cada dos, eso es todo según el funcionamiento, y cuántas veces la usás por día. Perfecto. Después dice, tengo rodado 26, porque recién arranco, y tengo muchas molestias en el cuerpo, ¿se deberá ajustes? Oye, el asiento uno, ¿no? Sí, claro, una puede ser el asiento, si recién arrancás hace muy poquito, es normal, ¿sí? Si esto se prolonga en el tiempo, ya pasaron un mes, dos meses, y te sigue doliendo, bueno, ahí hoy tenés que buscar alternativas, o de asiento, ¿sí? O de, tal vez, tu posición en la bicicleta no es la adecuada, ¿por qué? Porque el stein es muy largo, porque el manubrio es muy ancho, pueden haber otras cosas. Te invito, igual, que vayas a la bicicletería, a mi bicicletería para esas cosas, y por ahí, viendo la bicicleta, les puedo ayudar específicamente, no hay problema, los invito al que quiera, a ir a la bicicletería, que después les voy a dejar los horarios, y todo, para que se puedan acercar. Después dice, Arianna, buenas, una consulta, mi rueda trasera se descentra demasiado, ¿puede ser? Solo puedo, no, solo puedo conectarme al curso. La rueda desentrada, bueno, tiene que ver con los rayos, siempre las ruedas desentradas, ¿sí? Puede ser que estén muy viejos, y que por ahí se corten ya muy fácil, y al cortarse los rayos se desentra la bici, o puede ser que el aro, la parte de afuera, la llanta, donde engancha la cubierta, esté muy golpeada, ¿sí? Pueden ser esas dos posibilidades. Buenas tardes, no pudimos cambiar el pedal de la bici de mi nene, rodado 16, solo salió uno, el otro no, ¿por qué puede pasar? Bueno, eso sí tiene una explicación, y es bastante común esta pregunta siempre. La bicicleta, el pedal, el derecho, es rosca derecha, o sea, que sale como cualquier tornillo, digamos, pero el izquierdo es rosca izquierda, entonces hay que aflojar para el otro lado, ¿sí? Hay que aflojar, es distinto, el derecho es rosca derecha, y es el pedal que trae una R, y el izquierdo es rosca izquierda, entonces los dos, digamos, aflojan para el mismo lado, y ajustan para el mismo lado, ¿sí? Entonces, eso puede ser que estés dándole fuerza para el lado que no va a aflojar, porque es rosca contraria, son rosca cruzada, el derecho es rosca derecha, el izquierdo es rosca izquierda. Hay otra, hay varias, ¿eh? La cadena con gasoil siempre me quedó sucia, yo uso desengrasante y aceite seco de cadena para lubricar, bueno, ese fue un comentario que pusieron por ahí. Sí, bueno, eso es lo que expliqué hoy de lubricación, ¿sí? De más o menos, lo mejor es limpiar con gasoil, o nafta, y luego un mínimo de un aceite muy fino o grasa. ¿Y para cambiar una horquilla a presión? Bueno, ahí ya también, es bastante más específico y más complicado, eso por ahí lo invito a la bicicletería que vaya, y le podemos por ahí presupuestar, o sea, para mantenimiento en casa, ya es algo bastante más complicado. ¿Cómo se puede centrar las ruedas? Preguntan también. Bueno, ese también, o sea, para mantenimiento en casa, por ahí es bastante más avanzado, igualmente por ahí capaz que mañana preparo un poquito de lo que es centrado de llantas, tal vez para explicarlo mínimo, pero es un trabajo que es bastante difícil, no es fácil centrar los llantos. No es fácil. Después dice, llevé la bici a hacerle mantenimiento, y tiempo después me di cuenta que la cadena no engancha uno de los platos, lo tengo adentro sobre un rodillo, dice, ¿vamos a aprender a regular eso? Sí, mañana les voy a explicar para poder registrar los cambios, ¿sí? Hoy, bueno, ahora en lo que es cuando me vaya al patio, ahora después las preguntas, lo de hoy es ajustar todo lo que es accesorios de la bici, lo que es manubrios, manijas, pedales, palancas, y parchar hoy, ¿sí? Y parchar, que por ahí muchos dicen es fácil, bueno, no todo el mundo sabe, así que hoy lo vamos a explicar, lo vamos a explicar. Y mañana, en la clase mañana, sí va a estar lo que es registro de cambios, y registro de frenos, ¿sí? Así que, por ahí, el que hizo esta pregunta, lo invito a que también mañana se sume, así le puedo explicar también esto, lo de regular los cambios. Bien, ahí también había otra de frenos, me parece que por ahí para mañana, me pasa que cuando aprieto los frenos, se desplazan los patines, y queda la bici frenada, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser, eso también va a estar en la explicación de mañana, seguramente tiene que ver con engrasar cables, o registro de lo que es el freno y patines. Bueno, hay muchas, así que me parece que las vamos a tener que dejar para después. Bueno, igualmente, no hay problema, si quieren que las dejen, yo las contesto por escrito, y si no, también, bueno, va a estar mi email, y va a estar mi Instagram, me pueden también hacer todas las consultas que quieran, sí, van a ir surgiendo muchas, porque, bueno, como te digo, hoy la bici es, es un vehículo que se está usando muchísimo, y, también, bueno, también hay algo real, las bicis aumentaron mucho, sí, fue una de las cosas que en el año, con esta pandemia, tuvo mucho incremento, ¿por qué? Porque tuvo mucho impuesto, porque las importaciones están cada vez más complicadas, sí, y todo lo que es bicicletas, en la mayoría de los, casi todo lo de la bicicleta es importado, sí, entonces, va casi siempre de la mano del dólar, casi todo lo que tiene que ver con respuestos o bicicletas, entonces, la gente que tenía bicis en su casa, por ahí, en desuso, por ejemplo, en nuestro taller, están llevando muchísimas bicis que por ahí, no tenían ni siquiera cámaras, que estaban arrumbadas hace años, bueno, hoy las estamos reparando, y la verdad que, bueno, es mucho más accesible arreglar una bici, por más que por ahí piensen que es caro, que acceder a una bici nueva, lamentablemente, la situación del país, y del dólar, la verdad que, en lo que es bicicletería, bueno, se han ido, se han ido a las nubes las bicis, están muy caras. Bueno, buenísimo, ahí preguntan, ¿recomendás, ¿recomendás el slime? ¿Puede ser? ¿Slim? ¿Slime? Sí, el slime, no lo comenté, pero sí, ahora cuando parche, lo iba a comentar, hay dos o tres líquidos distintos, el slime es un líquido que va adentro de la cámara, que lo que hace es que cuando se pincha la cámara, ese líquido sale por el agujerito del pinchazo, y la parcha sola, o sea, es una reacción química, hace el líquido, y se vuelve como goma, y tapa el agujero. Esto sí, se consigue también en casi todas las bicicleterías, hay varias marcas, hay varias calidades, y sí, es recomendable, la verdad, te saca apuro. Lo que sí, hay que tener en cuenta, que la bici se pincha, y se desinfla, igual, porque hay que inflarla, y girar la rueda, para que el líquido actúe, ¿sí? Lo bueno que tiene, que no tenés que desarmar, ni sacar la cámara para parchar, porque ya lo realiza el líquido. Buenísimo, Maxi, hay pregunta, Carlos, por ahí, no sé si podés responderla, pero, hola, ¿cuál es el valor, más o menos, de un mantenimiento, y qué incluye? Bueno, un mantenimiento general de una bici, hoy, más o menos, en un taller, que es, la bici se desarma, y se arma por completo, ronda, entre los 1.500, y los 3.000 pesos, ¿sí? Tiene que ver, de cómo esté la bicicleta también, ¿sí? Hay veces que lleva, solamente un mantenimiento, de frenos, cambios, qué sé yo, que es más económico, y hay veces que es una bici, que capaz que está en mucho desuso, o tiene un uso muy intenso, que por ahí está bastante, o desentrada, o muy rota, eso por ahí puede llegar a los 3.000 pesos. Eso, por lo menos, en mi bicicletería, ¿sí? Hay otra bicicletería, pueden manejar otros precios, ¿sí? Pero nosotros manejamos, los service generales, entre 1.500, y 3.000 pesos, según cómo esté el estado de la bici. Perfecto, Maxi. Después, dice, ¿el slime sirve para cámara solamente, o también para cubierta sin cámara? No, la cubierta sin cámara, lo que es tubelizado, tiene que ir con el líquido de tubelizado, eso lo repara, yo no lo hago el tubelizado, porque me parece que es muy, muy caro, y la verdad que los materiales es difícil. Entonces, sí, igualmente, si veo un tubelizado, lo sé hacer, pero bueno, yo por ahora no lo recomiendo, yo recomiendo cámara y cubierta, el tubelizado por ahí para competir, y eso sirve. Bueno, si les parece, vamos pasando a la práctica, preguntas, igual no hay problemas, déjenla, yo ahora voy a dejar también mi Instagram, para cualquier otra pregunta, y el de la bicicletería, el Instagram de la bicicletería, es bicicletería Eggers, ¿sí? Igual que figura, en el PowerPoint, ¿sí? Es bastante fácil, ahí también ingresan, y yo soy el que administro el Instagram, así que también, cualquier pregunta que tengan, me la mandan por Instagram, y yo se las respondo, en el momento, ¿sí? No hay ningún problema. Listo, Maxi, dale. Corto acá, me voy para el patio, y salgo por, por otro, por otra pantallita, por la de Julia César. Bueno, mientras le voy comentando los presentes, por si hay algunos que no escucharon, que cualquier cosa está grabada, se está grabando la, la conversación esta, esta capacitación, y se va a subir al canal de YouTube, de la Municipalidad de Neuquén, busquen, entren a YouTube, buscan Municipalidad de Neuquén, en el transcurso de la semana, se va a cargar la de hoy, y la de mañana, y bueno, invitarlos a mañana también, a que, a que participen, de la segunda parte, esto que vimos en dos partes, de mantenimiento domiciliario, de bicicletas, que es el mantenimiento básico, de una bici, pero hay cosas más complejas, como dice Maxi, ya serán, para el año que viene, con más tiempo también, de cursada, seguramente. Sí, sí, he gustado, dice que, muchas preguntas, la verdad que estas cosas son muchas preguntas, está bueno que hagan preguntas por ahí generales, generales, y que se puedan responder, las preguntas particulares, de ciertas cosas puntuales, que por ahí Maxi tiene que ver la bici, estaría bueno que se acerquen a, a la bicicletería, o se las hagan por ahí, por privado a Maxi, porque si no, no vamos a alcanzar a responderlas todas, aprovechen ahí el tiempo, y poder hacerlo. Mañana a las 8, a las 20 horas, también es la capacitación, Betiana, por ahí si preguntás, por ahí la plataforma, hoy parece que está limitada a 100, por lo que veo, que nos deja, no sé si habrá más gente entrando, yo voy admitiendo, pero la estamos reproduciendo en vivo, por Facebook Live, así que está saliendo en vivo, la capacitación, en la página de la, subsecretaría de capacitación, si entran ahí al Facebook, subsecretaría de capacitación, que es nuestro canal más directo, de comunicación que tenemos, cualquier duda por ahí, pueden hacerla por ahí, también tenemos el Instagram, y también se pueden comunicar, a nuestro mail, así que, no hay problema, que es por donde recibieron, el correo de, del código, así que bueno, ahí estoy para acá, a ver, perfecto, muy bien, si te ve, perfecto, bueno, primero, como mostré, esto es, por ahí las herramientas, que podemos tener, en nuestra casa, destornillador, llave francesa, pinza, lo que es, bueno, alguna llavecita, las cucharas, que ahora las voy a utilizar, las van a ver, que las voy a utilizar, cuando saque la cámara, y bueno, una picoloro, parche y solución, solución y parches, acá están los parches, ahí estamos, y bueno, ahora voy a pasar a explicarles, cómo se parcha una rueda, así que, no sé si me escuchan bien, ahí me están firmando, acá tengo, una llave, 15, puede ser así, con tuerca, o puede ser, con cierre fácil, que es con las que tiene, una mariposita, también se puede tranquilamente, esa es más fácil de sacar, yo ahora esta, me tocó con tuerca, aflojo, para arriba, y saco la rueda, ¿sí? Hay algunas que tienen freno, en esta parte, bueno, abren el freno, ¿sí? Esta la estoy haciendo simbólico, abren el freno, se van a abrir los patines, y sacan la rueda para arriba. Después, casi siempre, lo que es rueda, cuando está pinchada, está desinflada totalmente, esta no está pinchada, pero vamos a hacer, ¿sí? desinflamos, desinflamos bien, toda, 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 bueno, ahí ya estaríamos, desinflamos, esta es una cámara con válvula de auto, ¿sí? Vamos a sacar el tope, o la rosquita, algunos lo tienen, otros no, no importa, ¿sí? Y, como les decía, acá, con las cucharas, voy a agarrar una, primero, meto, y le hago palanca, una vez que saqué, el primer talón de la cubierta, agarro la otra, al lado, ¿sí? trato de meter, y voy sacando, de a poco, algunas cubiertas son más blandas, otras son más duras, ¿sí? Ahí voy sacando, una vez que ya saqué, una parte importante, ya las puedo sacar a las dos, ya me quedó para meter la mano, ¿sí? Y ya empieza a tirar para abajo, ¿sí? Si tiro para abajo, va saliendo sola la cubierta, ¿ven? Ahí ya casi salió entera, ¿se ve bien? ¿se ve bien? no sé, Camila dice que no ve, sí, sí, se ve bien, perfecto, bueno, ahí, una vez que ya destaloné, toda la cubierta, ¿sí? empujo la válvula, empujo la válvula, y la saco del otro lado, ¿ves? Ahí ya, salió la válvula para afuera, y la saco, completa, ¿sabés qué me olvidé? Es el inflado, arriba a la derecha, Marcelo, dice vista, vista del hablante, dice vista, apretás vista, ponés vista del hablante, para que vean completa la pantalla, el resto supongo que está viendo todo bien, no sé qué le había pasado a Yamila, que no podía ver, está perfecto, ya estoy, ya estoy, bueno, acá tengo el inflador, este justo está ahora, como les comentaba, esto se abre, acá este ya está preparado, para válvula de auto, ¿sí? bien tiene el plastiquito, con la puntita para adelante, el orificio chiquitito ingresa, y lo ponemos adentro, y volvemos a enroscar, después, ponemos en la válvula, que haga tope, abrimos la válvulita de seguridad, que puede tenerla o no el inflador, no importa, ¿sí? y ahí ya inflamos, bueno, una vez que inflamos, sacamos el inflador, y tenemos que tener preparado, un balde, o un fuentón con agua, esto es para, poder ingresar, si quieren, no tengo nada punzante, para pincharla, pero no hace falta igual, ¿sí? cuando vean que salen burbujas, en el lugar que sale burbujas, ahí directamente, se saca la cámara, ¿sí? con algo, ¿sí? o una lija, también sirve, ¿sí? que ya está bien, en la solución, para mantener la solución, la pueden mantener, en la heladera, en la puerta, ¿sí? se mantiene bastante bien, bueno, no quiere abrir esta, la vamos a abrir por otro lado, ahí está, bueno, se saca un poquito de solución, se coloca en la cámara, con el dedo, se pone una película, bien finita, bien fina, se puede soplar un poco, esto, lo mejor es dejarla secar, un par de minutos, ¿sí? ahora, como estamos con el tiempo, más o menos en el zoom, vamos a por ahí, aplicarlo enseguida, pero lo ideal, lo ideal, es que seque, entre dos y cinco minutos, ¿sí? una vez que ven, que se pone como que estuviera seca, ese es el mejor momento, para pegar, este es el parche, el parche, tiene, un papel aluminio, y un papel transparente, ¿sí? hay que separar, y tiene que quedar pegado el parche, en el papel transparente, el aluminio es el que extraemos, ¿sí? extraemos el papel aluminio, ahí ya más o menos, está casi seco, ubicamos donde estaba, justamente, el agujerito, salían burbujas, que si quieren, lo pueden marcar con lapiceta, ¿sí? no hay ningún problema, con una lapiceta, donde estaba el agujerito, lo pueden marcar, ¿sí? y pegamos, el parche, una vez que lo pegamos, ¿sí? le podemos pasar otra vez, o la lija arriba, o lo que es, algún, alguna cosa con filo, si quieren, podemos retirar, o no, la, ¿sí? el parche, pegado, perfecto, vamos ahora, a volver a desinflar, vamos a desinflar la cámara, una vez que desinflamos, vamos otra vez, a la llanta, antes de poner la cámara, pasamos la mano, por adentro, ¿qué hacemos con esto? verificar que no haya ninguna espina, todavía clavada, ¿sí? para despacio, que pasen, ¿sí? por las dudas, no cortarse, o no pincharse, con mucho cuidado, ir mirando arriba, y con la mano desde adentro, van tocando, que no tenga ninguna espina, todavía clavada, una vez que ya, se fijaron eso, otra vez, ubicamos la válvula, que está acá, el agujerito, agarramos la válvula así, la ingresamos a la cubierta, y, invocamos, ahí ya salió, ¿sí? si teníamos, tuerquita de seguridad, la ponen, la colocamos, solamente dos o tres vueltitas, ¿sí? luego, después que pongamos todo, la vamos a poner completa, pero ahora, es ahí nada más, y, vamos, introduciendo, la cámara, vamos introduciendo, una vez que la introducimos, empezamos a, con la mano, a poner la cubierta, vamos poniendo la cubierta, como les comentaba, hay veces, que la cubierta es blanda, hay veces, que la cubierta es un poco más dura, y va a costarles un poco más, pero, es con paciencia, ¿qué pasa? yo recomiendo, que cuando haya que poner la cubierta, lo hagan solamente, con las manos, que no utilicen las palancas, porque a veces, cuando utilizan las palancas, lo que pasa, es que se rompe la, se vuelve a romper la cámara, entonces, ve, ahí yo tengo que hacer un poco más de fuerza, pero, entró, completamente la cubierta, ¿sí? ahí está, una vez que hacemos así, acomodamos la, la balula, y ahora sí, una vez que esté, la cubierta adentro, enroscamos, bien, la rosquita, y, volvemos, a inflar, con el inflador, una vez parchada la cámara, ahí se infló suficiente, vamos a volver a colocar, colocamos desde arriba, fijamos que coincida, en este caso, es una bici con freno a disco, y también puede ser con los frenos que le comenté, con patines, ¿sí? igualmente, en la clase de mañana, vamos a ver, los distintos tipos, y vamos a regular, frenos y cambios, ajustamos la tuerca, esto se puede utilizar, una llave 15, o se puede utilizar, la llave francesa, que les había dicho, ¿sí? y ahí ya, estaríamos, el parche, hecho, lo otro que les iba a comentar, de la bici, esta es una bici, Robo 29, talle S, ven, que acá tengo, una llave Allen, que tiene, las tres, medias, que les dije, que más se utilizaban, lo que es, llave 4, llave 5, y llave 6, ¿sí? 4, 5 y 6, fíjense, esta por ejemplo, acá tiene, 4, en lo que es, el stain, para ajustar o desajustar, acá por ejemplo, tiene llave 5, ¿sí? que también con esto, lo que es, aflojás, acá, y aflojás, el stain, son tres tornillos, de este lado, tiene el otro, y es cuando, podés torcer, el manubrio de la bici, ¿ves? ahí es para desarmar, o cuando vienen, armadas en caja, vienen casi siempre, con el manubrio así, para que entre en la caja, bueno, ahí, enderezamos, ponemos bien centrado, ajustamos primero, el de arriba, primero, el tornillo, que va arriba, y luego, los otros tornillos, que van a ser los que hagan, que no se vaya, para los costados, ¿sí? este tornillo de arriba, va a hacer que no se salga, el manubrio, que no se salga, y estos dos, de los costados, van a hacer que no se tuerza, ¿sí? ahí estamos, bueno, con esto, lo que es, claxe de práctica, de hoy, es solo esto, ¿sí? lo que es parche, y lo que era ajuste, por ahí, de lo que es manubrio, y dirección, mañana, vamos, ya un poquito más avanzado, vamos a ver, lo que es, registro de frenos, y registro de cambios, ¿sí? ya mañana voy a tener, un armador acá, donde se juega la bici, pero igualmente, le voy a dar algunas, indicaciones, para que lo puedan hacer, en la casa, tranquilamente, así que bueno, decime, el de, el pregunta, si con la rueda de atrás, no sé si mostrar, desarmarla, pero más o menos, indicar, si es lo mismo, si tiene los cambios, está bien, vamos a hacer con la rueda de atrás, por lo menos, sacarla y ponerla, ¿sí? que por ahí, es lo que a veces, la gente se le complica, hacer espacio, bueno, vamos, como la de adelante, aflojar, primero las tuercas, como les comenté, puede ser, que tengan, también, mariposa, ¿sí? cierre rápido, aflojo de un lado, aflojo del otro, en este caso, tiene freno disco, y acá, tiene lo que es, la transmisión, la cadena, y el cambio, bueno, no tengan miedo en esto, ¿sí? porque lo único, que tienen que hacer, una vez que aflojaron, los patines, si es que tiene patines, le pegan un golpe, acá, para arriba, ¿sí? ¿ven? ¿cómo salió? una vez que le pegan el golpe arriba, ya saben, si quieren, corren, el cambio un poquito para atrás, con el dedo gordo, y ahí ya, sacan la rueda, ¿sí? después para ponerla, ¿sí? para que no se les complique, ¿sí? otra vez, vamos con la rueda ahí, levantamos la primer parte de la cadena, y el piñón lo dejan que caiga, la rueda, si cae, cae casi sola adentro, casi que cae sola, y después, la acomodamos, ¿sí? la acomodamos, en, justo en su lugar, y volvemos a ajustar, es que parece fácil, a veces se puede complicar, es difícil, pero, ¿sí? vamos a repetir la parte, en que le, ahí, aflojamos, y sin miedo, sin miedo, agarran acá, la rueda de la parte de abajo, y le pegan un golpecito, y sale sola para arriba, después corren el cambio un poquito, y la rueda sale, ¿sí? es bastante simple, ¿sí? a veces, se puede complicar igual, ¿sí? después, para ponerla, levantan la primera parte de la cadena, ponen el piñón ahí, y lo dejan caer, y ahí después, acomodan la rueda, ahí está, ahí ajustamos, ahí estaría. Maxi, hay pregunta, Juliana, ¿le hace mal si la parchás con la rueda puesta? ¿se puede? No, se puede, parche con la rueda puesta, se saca la cubierta desde un lado, ¿sí? Se saca la cámara con cuidado, para que no se vaya a volver a pinchar, con los accesorios de la bici, pero se puede tranquilamente, es una buena opción, para no tener que desarmar. Y otra pregunta, Rodrigo pregunta, ¿esos tornillos 4 y 6, no llevan un reglaje de torque exacto, en cada parte? No, no, no necesariamente, eso va con un ajuste, que vos veas, que llegas con tu fuerza bien, ajustas lo que es tornillo 4, 5 y 6, que tiene que quedar bien ajustado, siempre tiene que quedar bien ajustado, lo que es manubrio, lo que es pedales, es algo muy importante, palancas, manubrio, pedales, es muy importante, porque si está flojo, ¿qué pasa en el andar? Se te llega a doblar el manubrio, o se te llega a salir, es golpe seguro, y cuando se te sale el manubrio, o una rueda, o un pedal, casi siempre es golpe y caída, ¿sí? Perfecto. Usted dice, la cámara, pregunta Sol, la cámara de mi bici tiene líquido, pero últimamente se desinfla, como si estuviera pinchada, ¿por qué puede ser? ¿Cuánto dura el líquido? El líquido dura aproximadamente, una o dos temporadas, que es un año, máximo dos, ¿sí? Después de eso, hay que cambiarlo. Por ahora no hay más preguntas, hasta ahí. Ah, había, perdón, había en el Facebook, para que en el Facebook, te hago algunas del Facebook, que también hay gente en vivo. ¿Cada cuánto se carga el freno hidráulico? Pregunta Ailén. El freno hidráulico, te das cuenta, cuando ya apretás la manija, y tiene demasiado recorrido, o no te frena bien, ahí es cuando sí o sí, le falta líquido, o se rompió, ¿sí? Pero casi siempre falta de líquido, cuando ya apretás la manija de freno, y no te frena muy bien, o tiene mucho recorrido, ahí es momento de ir a revisarlo, en la bicicletería. Perfecto, después Ariel pregunta, ¿cómo purgar el líquido del freno? Bueno, eso va con una herramienta específica, para purgado, eso, a una bicicletería. Perfecto, ¿y cómo tubelizar casero, también a la bicicletería? A la bicicletería, tubelizar no es nada fácil, ¿sí? Y sí o sí tiene que quedar bien, porque justamente, es una de las cosas, para que ande bien la bici, ¿sí? Tiene que estar, no tiene que perder aire, entonces, el tubelizado es algo complicado, yo tengo, por suerte somos una familia, bicicleteros, está mi tío, también en calle Chanerton, y está mi prima, en calle Río Negro, ¿sí? Que es generación 2000, tiene otro nombre, pero somos todos familiares, todos aprendimos también de mi abuelo, que ella tubeliza, y lo hace muy bien, así que, por cualquier cosa, también, les recomiendo por ahí, acercarse a la bicicletería de mi prima. Perfecto, después, Evelyn, no sé si lo vas a ver mañana, Maxi dice, Maxi, quiero aprender a regular los frenos a discos traseros de mi bici. Perfecto, eso va a estar en la clase de mañana, lo que es regulación de freno a disco, regulación de frenos comunes, ¿sí? Por ahí los que habían antes, lo que es freno balancino y brake, y registro de cambios, eso en la clase de mañana. Perfecto, bueno, les invitamos entonces, ahí del Facebook, no hay nada más, a ver si hay alguna más en Zoom. A ver, un mensaje nuevo, ¿se consiguen cámaras rodadas 26 Maxi? O de, no sé si viene aparejada otra pregunta, porque dice, ¿se consiguen cámaras rodadas 26 Maxis? ¿Es 26 Maxis? O no sé si es Maxis, o Maxis. Maxis es una marca. Ah, perfecto, o de igual gama, ahí está, ahí está, por eso no, yo no, como no conozco, pensé que eras vos Maxis. No, vienen de distinta gama, lo que es por ahí, Kenda, Maxis, Hutchinson, son tres marcas de cámaras de alta gama, ¿sí? Lo que estábamos hablando, por ahí, bicis de competición, o bicis rodadas 28 de ruta, tienen que llevar este tipo de cámara, justamente por una de las primeras preguntas, que fue la presión, ¿sí? ¿Con qué presión se maneja la cubierta? Bueno, casi siempre estas cámaras van acompañadas también de una cubierta de alta gama, y que justamente sí o sí tienen que llevar esta. Yo en este momento estoy trabajando la cámara Raleigh y la Hutchinson, que son muy buenas, justamente Maxis no tengo, pero son de también de alta gama. Perfecto, perfecto, clarísimo Maxis. Dice otra pregunta, no sé si es muy complejo o no, ¿cómo puedo arreglar un piñón que me gira en falso y no avanza? Bueno, en piñones hay dos tipos de funcionamiento, uno que tiene todo el mecanismo dentro del piñón, y hay otro que tiene todo el mecanismo en el body o piñón a cassette, son dos tipos distintos de piñón, ¿sí? Si es en el que es un piñón como una rosca, que tiene todo el engranaje dentro del piñón, a veces no tiene arreglo, sí o sí hay que cambiarlo. En el que es piñón a cassette, que son por ahí las bicis más de alta gama, por ahí sí tiene arreglo lo que se llama el body, que es donde encastra el piñón, ¿sí? Cualquier cosa lo invito también a la bicicletería, o que por ahí cualquier pregunta en el Instagram de la bicicletería, bicicletería Eggers, ¿sí? Buscan en Instagram, es abierto el Instagram, así que una vez que ya me siguen, me pueden hacer preguntas por ahí, no hay ningún problema. Creo que ya respondiste. ¿Cuánto dura una cámara con líquido y tiene una vida útil? Creo que ya la voy a responder. Claro, sí, más o menos. Entre un año y dos años, después de eso ya el líquido no actúa, y bueno, hay que cambiar la cámara y volverle a poner líquido o slime. Después otra pregunta, Mauricio dice, tengo para tomar la presión de la cubierta, pero cuando la pongo, no me toma la presión. ¿Por qué puede ser? Y eso es problema del manómetro que tiene, seguramente, debe estar roto el manómetro de presión que él tiene. Hay algunos infladores que lo traen incluso en el inflador, y hay otros que son manuales que lo puedes poner como los mismos que se usan en las gomerías de autos, pero lo más probable es que el problema sea el manómetro que tiene él, el medidor de presión. Había preguntado, Cariño, ¿solo el líquido se cambia o la cámara también? Y lo que pasa es que la cámara, porque si ya tiene un líquido que ya no actúa, si vos le agregás más líquido, aunque sea nuevo, se mezcla con el otro que ya no tiene y lo más probable es que no te funcione bien. Entonces, lamentablemente, o tenés que seguir utilizando la cámara con el líquido adentro y cuando se te pincha parcharla, ¿sí? Normal. O sí, cambiar cámara y líquido, las dos cosas. Después Abigail dice, hola, yo tengo una bici playera con freno en los pedales, freno contra pedales, ¿no? ¿Cómo sería para parchar la rueda de atrás? Sí, tranquilamente, se saca igual, se abre, lo único que tiene el freno contra pedal es que tiene otro listón de metal que es con una abrazadera que para sacar la rueda también tenés que sacar un tornillo más. Son los dos tornillos del eje y un tornillo más de una abrazadera que trae el costado. Que es muy importante que eso, cuando arme de nuevo, ponga la explicación de sacar la rueda es exactamente la misma, nada más que tiene un tornillito más lo que es la masa contra pedal o rueda contra pedal. Perfecto. Bueno, me parece hasta ahí, a ver, ¿qué más hay? Pregunta, ¿se puede fabricar un piñón fijo con un piñón que no sirva? Sí, se puede fabricar. Se le hacen varios puntos de soldadura en la parte donde acciona el piñón, un soldador que sea prolijo te hace varios puntos de soldadura y listo, y se enrosca y ya te queda un piñón fijo porque la parte de funcionamiento del piñón se la soldás. Sí, se puede. Buenísimo. ¿Se puede agregar tres o cinco piñones a una Fixie que tiene pedal fijo? Si tiene pedal fijo, sí, o sea, se anula lo que es pedal fijo, se pone un piñón, se pone un cambio y se pone una manita. O sea, cambios, puso después. O sea, cambios. Exactamente, se le agrega un piñón y se le pone cambios. Sí, poder se puede, lo más probable es que el cuadro por ahí no traiga donde apoya el forro y el cable, pero no hay problema, se pone lo que es precinto, se precinta, ¿sí? No queda tan estético pero se precinta. Sí se puede. Ahí Benja, me río y dice Benja, hola, a mí se me sale mucho la cadena y no sé por qué, tengo diez años. Es Benjita. Un niño, grande. Bueno, esto, lo de la cadena, lo más probable es que la rueda de la bici esté floja o no esté bien ajustada. Lo que tenés que hacer es aflojar las dos tuercas del eje de atrás, estirar para atrás la rueda y volver a ajustar las tuercas. Entonces queda bien tensada la cadena. Buenísimo, Maxi. ¿A qué hora la clase de mañana? A las 20 horas, igual que esta, así que pueden entrar por acá por Zoom y si ve que está limitada la plataforma a 100, porque creo que se nos limitó a 100, no sé, porque no pasamos los 100, en Facebook Live la estamos tirando en vivo, así que cualquiera de las dos. ¿Cómo se llama el Instagram, te dicen, Maxi, me parece? Bicicletería Eggers con doble G, ¿no? Con doble G, E-R-L, ahí te la escribo acá. Exactamente, así. Van a quedar subidas las clases, y vuelvo a repetir, se suben en el canal de YouTube de la Municipalidad de Neuquén. Van a YouTube, ponen Municipalidad de Neuquén y van a quedar las clases grabadas, la de hoy y la de mañana, la vamos a cargar después en la semana. Capaz que después de la semana, porque en Navidad capaz que nuestra administradora oficial de, ¿cómo es? de YouTube y se esté brindando y no la vamos a molestar en Navidad. Vi una pregunta que decían si en el Instagram está la foto de la bicicletería, sí, exactamente, está la foto de la bicicletería a la parte de afuera, así que sí, ese es el Instagram oficial de la bicicletería. Mañana me preguntan, bueno, si ingresamos con el mismo Zoom del ID y la clave, mañana va a haber una nueva clave y un nuevo ID y se va a mandar por mail al mediodía, más o menos, o antes de las 4 de la tarde se va a mandar, así que atento siempre a los mails, los que no les haya llegado el mail, bueno, por cuestiones a veces los escriben mal y nos rebotan los correos, cualquier cosa nos escriben por las redes y también se lo pasamos. Así que bueno, Maxi, te están súper agradeciendo todos, me parece que no hay más preguntas, por lo menos hasta ahí, a ver, muchas gracias, después, ah, dice, con la clase de mañana podremos regular un freno a disco mecánico que está duro. Sí, exactamente, mañana voy a enseñarles a regular freno a disco, freno común y freno, bueno, el hidráulico por ahí no, porque es otra herramienta, es bastante, por ahí lleva otro tipo de regulación, pero lo que es freno a disco común, o sea mecánico y disco y freno común a V-Break también, las dos cosas y registrar cambios. No sé si hay alguna otra pregunta, ahí me puse, te mandé una pregunta antes, pregunta alguien, no sé si, yo la perdí, la verdad que era, creo que respondimos casi todas, pero cualquier cosa la pueden hacer de vuelta, aprovechen, quedan cuatro minutitos y Maxi, está fresco afuera, ¿no Maxi? No, por suerte está lindo, está lindo, me queda muriendo de calor, para los participantes de la capacitación, ¿hay descuentos en el local? Si van y preguntan por mí y me dicen que estuvieron en la capacitación, les hacemos un descuento, vamos Maxi, muy bien, una pregunta, vamos, seguimos la cuenta ahí, muy bien, bueno gente, llámame nuestra monora, vamos a dejarlo que descansen Maxi, mañana, qué raro que salgan mangasos, dice, ahí está de vuelta, Yulana, a la, el curso va a estar subida a la clase en el canal de YouTube, pongan municipalidad de Neuquén en YouTube y ahí hay un apartado que dice Subsecretaría de Capacitación, están todas las capacitaciones del año y va a estar cargada la de Maxi también, ya que es la de cierre de año, así que bueno, esa es la última pregunta, bueno, Maxi, te dejamos, mil gracias, muy buenas, espero que les haya servido y bueno, nos vemos mañana Maxi, a las 8, largamos. Pero a todos, si quieren invitar a alguien más, inviten, y bueno, me encanta esto, poder brindar que la gente utilice bici, que ande en bici porque bueno, te hace muy bien y la verdad que es un lindo, un lindo movimiento de la bicicleta, así que bueno, saludos a todos y mañana nos vemos. Dale, chau Maxi, gracias. Ahí les confirmo, mañana, recuerden que mañana les va a llegar, chequen el mail, que en el mail les va a llegar el código de acceso, así que chequen el mail, mañana les mandamos de vuelta el nuevo código de la charla por mail, así que para que todos estén atentos al mail en el que se inscribieron, dejan ahí y el que no se inscribió o algo, por ahí nos manda un mensaje al Facebook o al Instagram y le mandamos el nuevo código. Muchas gracias para todos y nos vemos mañana gente, gracias por estar ahí, abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Chau, chau, chau. Gracias. Chau. Gracias, nos vemos mañana. Chau, gracias. 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 Gracias.